Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de J13 Games Room Un nuevo resumen, opiniones, debate, lo que queráis llamarle, del E3 2014 Esta vez de los exclusivos de Sony Así que estoy aquí con Rino A Hola chicos Con Cuerpo Buenas Y Pablo Metal Buenas, que tal Y vamos a empezar hablando del Destiny Destiny, el juego, el juego de buena tío El juego de una pinta muy 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 chula Pero buena mucho al jalo Sí, la verdad es que sí El juego, la verdad, lo que es el poco Se ha podido ver un poco de gameplay y tal La verdad me ha gustado bastante Y tal, los poderes parece que están Parece de estar bien Y bueno, la gráfica obviamente que es de boca Salen casi todos muy bien La verdad es que me ha convencido bastante Y creo que va a ser un buen juego para probarlo Y además es un buen juego para empezar Para empezar a tantearse con Play 4 Porque además de que el día 9 de septiembre Sale el juego, sale con un pack de Play 4 Con el propio juego en blanco Interesante Muy muy chulo La consola en blanco La consola en blanco Es que sale en blanco Correcto, correcto Que te venga con el disco en blanco sin grabar Toma, ventelo y se lo juega y ya te lo... Destiny es juegazo, te lo inventas tú Es como... Oye, que... Oye, que... Se lo han jugado en un juego imaginario Con la caja Como los niños pequeños Y bueno, ahí... Que sepáis que la beta sale el 17 de julio Así que ya sabéis, todos a probar la beta Para darle caña al online del Destiny Que además tiene que... El online multijugador de ese juego Tiene que molar que te cagas Lo de los poderes Eso, o sea, hay que te lo dices que... Como bien... Nos ha... Hemos estado viendo los vídeos para repasarlos Y ha habido un momento en el que... Obviamente vosotros no lo habéis visto Nuestro querido amigo cuerpo Se ha dado cuenta que los poderes se activan Cuando saltan Sí, lo único extraño que veo en ese juego Es que solo usar poder cuando salto Salto y una barrera Lo tiene en las piernas, Jaro, tío A ver, lo tiene en las plantas del pie Y dice, salto y ruido Ahí va Es entre eso, las naves haciéndose invisibles El... El cubo ese blanco Que a mí la primera vez que lo vi en la conferencia Yo dije, eso era un portal Digo, lo han cambiado El muñequito ese portal, sí El muñequito ese que te baneaba ahí malamente Bueno, en definitiva el juego hasta... Tiene muy buena pinta Seguramente... Seguramente lo probemos Y le demos cañar online Y... Y os recomiendo Que si podéis conseguir la beta La probéis Porque... Porque tiene muy buena pinta Y nada El siguiente juego que vamos a hablar de Sony Siempre Ya os dijimos en el vídeo de Microsoft Que vamos a hablar de los... De los... Exclusivos Exclusivos Lo único que se ha visto es a uno matan cargados A un cazador, bueno, cazador A un hombre... En 1886 Como que el propio libro indica Como es el... Era para... Asacerla Yo mi primera impresión fue que aparte de... Pues eso, de estar ambientado en el... Parece el Londres de Jack el destipador Por así decirlo así de alguna manera Sí Empieza con una escena que dices Es otro juego de zombies más Porque ves a un tío Devorando un cadáver Pero que de repente Se transforma en una especie de... De hombre lobo Que va a perseguir A un... Guardia... Londinense O a saber de... De qué ciudad es Porque a lo mejor es una ciudad inventada Y de repente El tío Se... Le ataca Se toma Una cosa que tiene colgada Y digo Este se va a transformar en vampiro Y ya tenemos aquí otro Anderwald Digo Esa fue mi impresión Ahora, claro Si los gameplays Tampoco puedo decirte Que... Que puedo esperar De... De juego En el vídeo se ve el juego Se ve parte del juego En el vídeo se ve parándote Pero no se ve mucho Sí, sí Pero... A ver, no se ve mucho Que tampoco sabes exactamente Qué rol tiene Ese personaje que sale en el trailer No, bueno, claro Eh... Porque le ataca El hombre lobo este Como si le conociera Porque hay un momento Que parece que le habla Que no sé yo si le guño Le habla Porque no lo entendí muy bien Había un sonido ahí raro Pero claro De momento Así era la historia Pues no me... Quiero ver más Me recordó un momento Me recordó el juego Al Resident Evil 4 No sé si tendréis Lo que tengo ahora Muy en mente Pero... Me recordó al... Por estética Y por ambientación Al Resident Evil 4 Que estaba ambientado aquí en España Y... Por el... Quizás por el modo de... De cámara Y de... Y de... Y de disparos Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver Y tenemos que mirarse Algún gameplay más Porque la verdad que Personalmente no es lo que más me llama la atención Pero... Tiene buena pinta Oye Gráficamente tiene buena pinta Siguiente juego LittleBigPlanet 3 Aquí Rinoa se va a apoyar Y Rinoa va a empezar Y nos deja solos Y nos deja solos Bueno, antes de que empiezo a hablar Rinoa Yo voy a decir Que lo que me ha gustado Es que haya cuatro tipos De sacos muy diferentes Ya no sé Todo el muñequito No, no, no Cada uno tiene su especialidad Ha molado muchísimo Para mí fue una sorpresa Porque realmente no lo esperaba Que sacaran un LittleBigPlanet Me llamó la atención De pues los cuatro El perrito Barra rana Barra Algo Porque decían que sea un perrito Yo lo veo más como una ranita A veces más Tengo un peluchito Que parece el muñequito que salía Luego hay un lorito Un pájaro Y el que más gracia me hizo Fue el alto El gordote Que se hace chiquitito Y destroza todo el escenario Eso me hizo muchísima gracia Y bueno Y luego que encima Luego es como Si es como los otros juegos Que puedes editarlos Y empiezan a sacarles Imagino que os hará Es la gracia de él Yo creo que LittleBigPlanet Es la gracia de editar Pero me refiero igual que Vale que sacan DLCs O bien pago O bien gratuitos Porque algo bueno Que tiene LittleBigPlanet Es que te saca Por campañas de Navidad O lo que sea Te sacan DLCs gratuitos Y estaría bien que también Lo sacaran para esos tres personajes extra Que hay Y luego además de la sorpresa Que sacaran LittleBigPlanet 3 Es que nos hayan dicho Que van a sacar Lo del LittleBigPlanet 1 Y LittleBigPlanet 2 Con LittleBigPlanet 3 Con todos los paquetes Que han ido sacando Para ese juego Hombre eso ya Eso ya hice LittleBigPlanet 2 El tema de que Todos los dos paquetes De ropa Si te lo podías pasar Pero me refiero que Ya pasarte Lo de dos juegos A este Luna de control Porque había A mi no me sorprendió tanto Pero vamos que está bien Está bien Yo la verdad es que Me vi muy contenta con ello Que me gusta mucho Me encanta Salgo LittleBigPlanet 3 Además ahora por fin Tendrá un poco de sentido El El jugar con los amigos El multiplayer a 4 Y que tengan que Obviamente habrá que Imagino que habrá que cooperar Entre otros personajes Y tener un poco de sentido Que no sean todos sacos Yo estoy viendo Que al que se pide el pajarito Va a decir Anda que lo ven por saco Yo me voy volando Me paso la pantalla Y vosotros Ya hay que ganar Ya hay que ganar Ya hay que ganar El resto Bueno el siguiente juego Que Que Sony nos mostró En su conferencia Exclusivo Fue el Bloodborne De los creadores De Dark Souls Eso Los creadores De Dark Souls Hicieron un juegazo Este yo tengo No tengo ninguna duda Que también lo va a ser La verdad que Mal ha pintado Tiene El video está bien Vuelvo a decir lo mismo A mi personalmente No me llamo Al igual que no me llamo Nunca el Dark Souls Admito que son buenos juegos Pero a mi personalmente No me entusiasman Pero el juego Que va a pintar La ambientación Esa tan gore Tanto Todo rato asesinando El pedazo de gachote Que tiene El personaje El cuchillo carnicero Que tiene El cuchillo carnicero La verdad que tiene Tiene muy buena pinta Yo por ejemplo En este juego En las primeras imágenes Que vi Yo pensé que como Reynoma con el otro juego Yo con este Digo Me parece que el distripador Esa también estaba Un poco así ambientado En esa época Y cuando lo vi Y vi que eran De los creadores De Dark Souls Yo dije Oye Yo creo que va a ser Un buen jugazo Un buen jugazo Ahora que veré Ahora que veré Más Lo único que esperamos De este juego Homero yo Pero sí Que mantengan Sus creadores La dificultad Que ya se chocamos A Dark Souls Y a Dark Souls 2 Es la dificultad Endiablada En la que ya Muy poquitos juegos Tienen Que realmente Es otro debate Que hablaremos Aún ya Es el tema De los juegos Más fáciles Bueno Pasamos al siguiente Juego El siguiente juego No es un juego Pero bien te he dicho Es una sorpresa Que nos dieron Nos dieron En la conferencia De Sony ¿De Sony? ¿Te he dicho de Sony? No De Sony De Sony De Sony De Sony De Sony De Sony Nos soltó una sorpresa Que en la que nos Nos disfrazaron de tonterita Ahí con lo de que Con la carta Escribimos una carta Pero apareció una foto Team Shaffer Confirmando que iba a hacer una reedición Para Playstation 4 De Green Pandango Bien Aventura Green Pandango Una de las mejores aventuras gráficas De toda la historia De los videojuegos Lo vamos a ver reeditado Probablemente en HD Y en buenos gráficos En Playstation 4 Es deseando Estoy coger este juego Porque seguramente No puede ser una Si con que sea igual de bueno Que la anterior Ya es una maravilla Así que Si encima Verlo de nuevo Remasterizado Tiene que estar Muy, muy, muy bien Pero bueno Y que últimamente Aventuras gráficas Como las de antes Broken Sword Monkey Island Ni palero La verdad que En ese aspecto Se ven menos Se ven muy poquitos Hay, empiezan a haber otro estilo De otros estilos De aventuras gráficas Pero tan Achapada Antigua Como se podría decir Es tan old school Sí Que era muy divertida Hasta hacían pensar muchísimo Y la verdad que Estaba súper divertido Ahora vamos a ser Por una vez vamos a ser imparciales Vale que no lo solemos ser Pero por una vez vamos a ser imparciales Y estamos diciendo Que si nos enseñan solamente un vídeo Puede ser bueno o malo Si directamente No nos enseñan ni siquiera un vídeo Puede ser cualquier cosa Es una de Es una de Cómo contentar a los fans De como decía Aquel fan de poster Solamente con un título Ya está Quieres ser Quieres ser Todo el teatro Y está ahí ¿Sabes? La verdad que está Es que los jóvenes no sabrán Ni de lo que estamos hablando Los más pequeños Pero Bueno Esperéis a que salga O no esperéis a que salga Os recomiendo que Si tenéis oportunidad Proveís el antiguo O que cuando salga Os proveís el nuevo En caso de que sea Tan bueno Como el antiguo Os gustará mucho Y bueno Realmente no tenemos que Explanernos mucho más en esto Personalmente fue la sorpresa Que más me gustó Pero Realmente no No es nada Así que no No podemos No podemos Todavía aventurar Nada de este juego Siguiente juego que Vimos O siguiente vídeo Que vimos Let it die De la compañía Suda 51 Esta compañía Ha tenido juegos muy buenos Y en este vídeo Let it die Solamente fue una cinemática Al menos en la conferencia No sé si luego hubo gameplay Pero en la conferencia No se vio más que una cinemática Les parecía que mantenía El mismo estilo de locura Que ya hizo con Creo que era No More Heroes De una de sus sagas Y el tráiler era muy metalero Sí Estaba muy 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 bien Y parecía que el estilo de juego Iba a ser muy locura Quizá enfocado al multijuadero No se sabe Es como solamente sea Un vídeo Eso le habíamos dicho antes Como solamente es un vídeo No podemos saber si a juegos bueno O el juego es malo Y no podemos apoyar mucho más Porque es lo que hay Es que sacendemos Es que cuando empiezas a sacar gameplays Quizás Por amor Yo por lo que vi en el vídeo Me parece que va a ser Esto una de Todos contra todos Y de que sobrevivir exactamente Aquí matar Matar y matar Vale Siguiente juego En la conferencia de Sony Estuvo gran peso El tema de los juegos indie Vale Hay muchos juegos indie Que son muy buenos Es muchos Hay muchos En particular Que yo estoy esperando Como por ejemplo El Mike King Ember 9 Del creador De Mega Man Yo lo espero con muchas ganas Y hay muchos juegos Muy 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 buenos Pero hubo uno Que bajo Que para todo el mundo O al menos Para la prensa especializada Brilló por Brilló entre los demás Que fue el No Man's Sky Vale Es Como se dice Es exclusivo Para Playstation 4 Y por lo visto Tiene una Tiene pinta Y te lo venden Como que va a ser Un juego de exploración Tanto de naves De un montón de planetas Vale Y Que ponía La letra descubierto Por lo que quieran Y que por lo visto También Tenía una Posibilidad De Casi infinita Puesto que Cada vez que jugabas Empezabas en un planeta distinto Cada persona empezaba En un planeta distinto Y tenías que ir explorándolo La verdad que se vio Bajo mi punto de vista Se vio poco Pero lo que se vio A la prensa especializada Al menos Gustó A nosotros en particular Nos dejó un poco frío A mi es que A mi es que Me recordó un poco A A A Star Wars Pero En plan De He gastado menos dinero También hay que decir Es un juego indie Es el equipo El equipo Que lo hizo Es un equipo Muy pequeño Que incluso Llegué a escuchar Que eran de cuatro personas No sé si es verdad o no Sí Yo también En mi twitter Esa noche estaba Ahí quemando Con el E3 Y también lo leí Y yo lo dije Digo Si lo han hecho cuatro personas Felicidades Todo Toda mi ovación Pero el juego Sí Para mi gusto Para los tipos de juegos Que me suelen gustar A mi Me dejó fría No me No Fue una de Toma mi dinero Te lo compro ya Necesito algo más Sabes Supongo que con el tiempo Iré viendo más cosas Y a lo mejor Pues oye Lo pruebo Y me encanta Algo que tienen buenos indios Pero normalmente son baratos Sí Exactamente Exactamente Hay que ver Cómo luego Sigue evolucionando Ese juego Claro Es una parte Claro Teatro solo hemos visto Un vídeo Y no hemos visto otras cosas Pero Ya os he dicho Es la prosa especializada Con el polar nubes Nosotros Nos quedamos un poco fríos Os animo a que todos Pongáis vuestras opiniones En En los comentarios Diciendo Pues Johnny Te equivocas Sabes un pringao O A ver Nosotros estamos hablando En base A lo que nosotros vimos Y opinamos Y lo que nosotros vimos Y lo que nos insistimos Y bueno chicos Como siempre hemos dejado Lo bueno para el final Los dos juegos Que bajo nuestro punto de vista Son de los exclusivos De Sony Los que más brillan Es uno de ellos Es el Metal Gear 5 De Phantom Pain Es Que impresionante Es Que juega Es la saga Metal Gear Siempre es sinónimo De calidad Es Konami Hace un trabajo Es espectacular Con esta saga Y más cuando Cuando Kojima Kojima Las cosas Pero Es espectacular Se notaba Se notaba Que era de La próxima generación Se notaba Hay un montón De mejoría gráfica En el tema De las caras En todo Todo Lo vimos Es espectacular Y no hemos visto Ningún vídeo Pero Pero por lo visto En el E3 Hubo un gameplay De Metal Gear 5 Bastante amplio Y por las nubes Es lo ponían Por las nubes Para que no cogiera El avión Porque Yo estoy Deseando probar Ese juego El cuerpo está ya Deseando jugarle Lo jugaremos Seguro Es uno de estos juegos Que venden En consolas Metal Gear 5 De Phantom Pain Ya fue bueno el 4 Ya fue bueno el 3 Ya fue bueno el 2 Y el 1 fue una maravilla Es todo Los juegos de Metal Gear Han sido Espectacularmente buenos Y este seguro Que también Es Es De lo bueno De lo bueno Lo mejor ¿Sabes? Y bueno ya por último La sorpresa Bueno no sorpresa La El as en la manga El as en la manga De Sony La guinda del pastel Un Charter 4 Eh ¿Qué decir? ¿Qué decir? Espectacular El vídeo fue brutal Se notaba La mejoría gráfica Es espectacular Fue Fue genial Es que no tiene palabras El juego es bueno La verdad es que Sony con los Con los Con los Un Charter Sí La verdad es que Nautido Que ha hecho un trabajo muy bueno Han encontrado un filón Y ha sabido darle el brillo Perfectamente Nautido Que ha hecho un trabajo Excesivamente bueno En las Agur Charter Y este 4 Seguramente Este cuarto Seguramente Sea De también Si no el mejor De los mejores Al menos Pinta Tiene muy buena Y efectivamente Por desgracia Parece que es el último Pero bueno También el 3 God of War 3 Es el último Y mire Sí Sigue sacando Así que God of War God of War Así que Un Charter Tenemos muchas ganas Metal Gear 5 Tenemos muchísimas ganas Destiny También nos llamó Mucha la atención Y Little bit of stress Rinua Lo quiere probar Obviamente Nosotros también Jugaremos con ella Y cuando salga Pues Green Fandango Seguramente También lo probaremos Los demás Habrá que ver Cómo evolucionan Pero Esos Al menos Ya Son Bajo mi punto de vista Compras seguradas Si por lo menos Nos caen demos O sea Por lo menos Probadlo Para decir Oye pues mira Pues me confundí Yo dije que esto No me volaba Pero es la re hostia El juego Obviamente Todo esto Es cuestión de gustos Nosotros tenemos Nuestros gustos Nosotros tenemos Los vuestros Y Y os animamos Como has dicho A poner vuestros Opiniones En los comentarios Y todo lo que queráis decirnos Nosotros lo veremos Todo En definitiva Sony Cómo vimos Su conferencia A mí personalmente Me pareció larga Vale A mí por nada Muy larga Fueron casi Casi dos horas Casi dos horas De conferencia Empezó muy bien Empezó con Destiny Empezó Después Luego Tuvo un bajón Aquí como era A las 3 de la mañana La gente incluso se dormía Empezaban a hablar De juegos indies Que como ya os he dicho Quitando el No Man Sky Los demás No interesaban mucho Empezaban a hablar De juegos multiplataformas Que a lo mejor Ya lo habían dicho Ubisoft Ea O la propia microsoft Ya habían dicho En sus conferencias En sus conferencias Gracias Y luego Se tiró media hora Diciendo Hablando de números Que no nos importa ninguno Ahí el colega Con las gafas Es que no os importaba Esto No me da igual Bueno y también comentaron De otros juegos Que no hemos nombrado Son multiplataforma O son los juegos Obviamente Como estáis en el cuerpo Haremos un video En formas En el que hablaremos De juegos obligados Como Assassin's Creed O Batman Arkhan Asylum Arkhan Night 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 La conferencia Pero estoy un poco Enfadada Con lo que hicieron Al final Al final De la conferencia De Sony Hicieron un resumen De microsegundos De todo lo que van a sacar Entre ellos El Kingdom Hearts Que no hablaron Malditos Y no vimos nada Que Square Enix No ha hecho conferencias Pero por favor Sony ¿Por qué no has hecho? Es haberlo sacado No un microsegundo Más Más Y de todos los que sacasteis También más Que la gente también está diciendo Dice No puedes poner microsegundos A toda pastilla De los juegos Que no has hablado Y está hablando De números De ventas Pero eso ya Eso era para acabar Y luego Hubo un montón De notas de prensa En las que hablaban De un montón de juegos Así que ya iremos Hablando de eso Yo no me refiero De eso En la propia conferencia Porque te deja un rebustillo De ¡Ah! Eso no lo hablaste ¡Ah! No, no Es tal Y dices ¿Quieres más? Y no hemos hablado Nada de ello Pero presentaron El dispositivo Playstation TV Que personalmente Me parece una porquería Yo es que todavía No le hemos encontrado La utilidad No, efectivamente Es una vez Sinceramente Es una Vita en la tele Pero realmente ¿Qué uso tiene? No le veo uso No le veo uso En ninguna página Realmente te saben explicar Qué es Si es que tú Te descargas tus juegos Ahí Y te los puedes poner En cualquier tele Si es que tú Tienes en tu habitación La consola Y con el cacharro este Te puedes poner En el salón Sin necesidad De mover la consola Hay tantas teorías Que realmente No sabes dónde coger Lo que he entendido Con el vídeo Era eso Que tienes la Playstation 4 En el salón Y quieres jugar En la televisión En la televisión En lugar de llevar La Playstation 4 Te llevas Te llevas La Playstation Tv ¿Pero te vale para Fuera de tu casa O solamente te vale para la casa? Es que no Es que se tiene que conectar Por wifi Es que no le veo utilidad Realmente Es que es raro Pero bueno Es al igual Que puede ser Que puede ser Que triunfe Puede ser Que no No lo sabemos Y bueno Hasta aquí El tema de Sony Como ya sabéis Nos hemos centrado En los exclusivos Ya haremos un vídeo Con el centrándonos En los multiplataforma O en los juegos Multiplataforma Como nos han llamado Porque es imposible Hablar de todos los juegos Que han presentado En este E3 2014 Porque es que han presentado En las conferencias Y luego Tenemos que irnos enterando Por reportajes De la gente Que ha estado allí Que obviamente Sabemos que es una exposición Tienes tus demos Tienes tus sectores De cada compañía Con sus juegos Y eso no lo vimos Físicamente aquí Pero bueno Es lo que nosotros Lo que vamos a hacer Es esto Es opinar Sobre los juegos Como os he ido viendo Y sobre las conferencias Como os he ido viendo E intentar Daros nuestra opinión Esencialmente Es daros nuestra opinión Podemos opinar Que un juego es bueno Podemos opinar Que otro juego es malo Pero es la opinión Que damos Así que Nosotros De momento Nos vamos a despedir Y aún nos quedan Un par de Un par de compañías Que no hemos hablado Aún de Nintendo Y tenemos que hablar De los multi-plataforma Así que Nosotros De aquí nos despedimos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego ¡Gracias por ver!